I guess you wonder where I've been I search to find my love within I came back to let you know Got a thing for you Esta presión cabrón Viví en to los switches, más niggas tamo a switche A tu puta me la chicho, la bicheo pues me en biche Mirando desde los bleachers, mis menores están al switche Los Kjakin 50 esperando que no me fiche Regando con muertos, bañándome con su sangre Gatita Michu Michu, toma bicho, tienes hambre Cuando yo te ataladre con la X que no falla Te voy a llenar de roti, de link, me bebo dos rayas Regando con muertos, bañándome con su sangre Gatita Michu Michu, toma bicho, tienes hambre Cuando yo te ataladre con la X que no falla Te voy a llenar de roti, de link, me bebo dos rayas Mere indica pressure, dile a esta gente que ya no jangueo y yo campeo Y que tú no ves la película esa Porque los que borramos cara aquí somos nosotros Así que eviten en los comentarios, caminen bien por ahí Pa' que mañana no estén deportados Y que yo te ataladre con la X que no falla Te voy a llenar de roti, de link, me bebo dos rayas Regando con muertos, bañándome con su sangre Gatita Michu Michu, toma bicho, tienes hambre Cuando yo te ataladre con la X que no falla Te voy a llenar de roti, de link, me bebo dos rayas El pana mío palero me dice que otro muerto Yo los caso pa' ti, cojo, yo no fallo, no estoy suelto Te me jod la tumba, cabrón, te me jod los tres Lo a tu padre yo lo mato, donde quiera me lo encuentro No, ya me empareglo por un verso, yo te estrello Voy a seguir cazando con el rubio y ojos bellos Tan pendiente la receta, me respalda el cocinero Que no falla con el 300 certero Me gusta que se forme el bitch, me gusta el reguero También vacías los peines completos enteros Viví en los switches, más niggas estamos a switches Diamantes los botones, ahora sí que yo me embiche Regando con muertos, bañándome con su sangre Gatita Michu Michu, toma bicho, tienes hambre Cuando yo te ataladre con la X que no falla Te voy a llenar de roti, de link, me bebo dos rayas Muñeta, cabrón, los diablos, dime chef, dime stash No voy a ver dos rayas pa' que te entras tiro, cabrón Habla Pri, dime pausa, los diablos, cabrón Habla 25, brrr Habla 25, brrr Habla 25, brrr